hola hola amigos que tal muy buenas bienvenidos un nuevo capítulo de novedades microsoft flight simulator y no se lo pierdan porque en breve vamos a hablar de un tema fundamental el flight simulator 2024 pero antes vamos a hablar de esta pequeña actualización que ha lanzado microsoft para su douglas c47 de sky train que ha sido lanzado recientemente con la famous flyer 09 ya saben que está bueno entre otras cosas está esta actualización soluciona algunos problemas que los jugadores notaron rápidamente después del lanzamiento inicial de esta aeronave entre estas mejoras se incluye una textura de ventana en el lado del capitán de la cabina así como la escalera de la tripulación visible en vuelo en otros aviones la actualización que lleva el número de versión 1.4.1 está ya disponible en a través de la como saben de la marketplace de microsoft flight simulator 2020 así que todos aquellos que tengan ya este magnífico avión histórico pueden adquirir y actualizar esta maravilla de los cielos pero sin duda amigos llegamos a la parte del capítulo de hoy que estoy seguro todos estaban esperando con bastante ansiedad y es que vamos a hablar de todo lo que debes saber sobre microsoft flight simulator 2024 este nuevo simulador que está pues ya prácticamente muy cerquita de poderlo utilizar y comenzamos viendo este nuevo trailer como pueden observar en las imágenes que ha sido lanzado por microsoft durante esta misma semana trailer pues bueno que ofrece imágenes espectaculares de lo que se viene pero bueno no vamos a analizar las imágenes si son cinemáticas si son reales si están distraídas del juego o no en fin simplemente vamos a responder todas esas preguntas que estoy seguro que tú te estás haciendo así que vamos con la primera será flight simulator 2024 una secuela completamente independiente o se ofrecerá también como una actualización de pago para los jugadores actuales del flight simulator 2020 bien pues ya ha aclarado microsoft que es un simulador totalmente independiente y por lo tanto no es una secuela de 2000 del 2020 las aeronaves y aeropuertos actuales de flight simulator 2020 así como prácticamente todos los complementos de la marketplace serán compatibles con el nuevo flight simulator 2024 esto es algo muy muy importante segunda pregunta cuál es la fecha de lanzamiento pues ya tenemos fecha y es que microsoft ya ha dicho que va a lanzar para pc xbox series xs y xbox cloud gaming el próximo 19 de noviembre de 2024 y que desde el primer día estará disponible a través del game pass una gran noticia 19 de noviembre de 2024 apunta en esa fecha amigos qué tipo de soporte pueden esperar los jugadores de microsoft flight simulator 2020 una vez lanzado el 2024 esta pregunta es muy importante pues según han dicho van a seguir ofreciendo nuestra hoja de ruta dicen ellos para dos para el 2020 que incluye contenidos como actualizaciones de aeronaves y aviónica actualizaciones de simuladores actualizaciones de ciudades y mundos y también el contenido descargable gratuito de dune así que en definitiva van a seguir según han dicho dando soporte a fly simulator 2020 aunque se lance el 2024 esto también creo que es una muy buena noticia para los usuarios del 2020 que además no quieran pasarse al 2024 por las razones que sea serán transferibles al nuevo simulador todas las compras que los usuarios hayan realizado en la marketplace pues han sido contundentes y es que con muy pocas excepciones prácticamente todos los complementos que funcionan actualmente en el fly simulator 2020 funcionarán en el 2024 los complementos adquiridos en la marketplace del simulador no tendrán que volver a comprarse para el 2024 así que otra gran noticia en ese sentido siguiente pregunta mejorarán los tiempos de carga de microsoft flight simulator 2024 esto también un aspecto súper importante bueno pues una de las mayores prioridades que se ha trazado microsoft flight simulator 2024 es mejorar la gestión de datos del simulador en ese sentido uno de los principales cambios que se están introduciendo en la propia arquitectura del simulador es el uso de cloud streaming para ayudar a que el cliente sea más ligero cuando los usuarios carguen el simulador sólo se descargarán las texturas mallas y datos de mapas que necesiten para evitar un uso innecesario del ancho de banda y espacio en disco esto mantendrá las especificaciones mínimas del simulador tan bajas como ahora y también reducirá los tiempos de actualización y carga bueno esto yo creo que es de lo más relevante que ha confirmado microsoft muy muy importante estos datos tanto en cuanto a las especificaciones del ordenador que necesitamos como de todo esto que acabamos de comentar de los tiempos de carga continuamos siguiente pregunta amigos habrá aviones de pasajeros en microsoft flight simulator 2024 pues rotundamente si aún no han anunciado la lista completa de aviones disponibles para el 2024 pero sí que incluirá varios aviones nuevos dicen estar seguros de que los jugadores se van a emocionar nos vamos a emocionar mucho cuando vean la lista completa de estos aviones disponibles para el 2024 cuántas personas están trabajando actualmente en el desarrollo de flight simulator 2024 bueno pues han dicho que cuentan con más de 500 miembros repartidos en varios equipos que trabajan para hacer del flight simulator 2024 el mayor y más avanzado simulador de vuelo para consumidores jamás lanzado bien o hay un gran equipo trabajando en esto serán las misiones y actividades de microsoft flight simulator 2024 como la de los videojuegos bien pues en este respecto han dicho que las misiones y actividades que se incluyen en el 2024 son auténticas recreaciones de las que se llevan a cabo en operaciones reales están trabajando con diversas organizaciones de todo el planeta como pueden ser bomberos organizaciones de búsqueda y rescate y guardacostas para que estas actividades sean lo más exactas posible y por supuesto de una mayor inmersión en el simulador siguiente cuestión habrá mejoras en la tecnología principal del simulador en microsoft flight simulator 2024 bien pues el equipo de desarrollo ha contestado a este respecto que está mejorando casi todos los aspectos del simulador en ese sentido han citado las mejoras del multi reading para mejorar el rendimiento la mayor velocidad de descarga carga e instalación aerodinámica y simulación física mejoradas mejora de los sistemas del aeronave incluidos los eléctricos neumáticos de combustible e hidráulicos un nuevo sistema de averías y desgaste sistemas de aviónica más profundos y amplios tableta de cabina disponible por defecto la tablet así que bueno bastante bastante completo siguiente cuestión amigos habrá cambios en los escenarios y el terreno en flight simulator 2024 bueno pues a este respecto han dicho que están trabajando en tres aspectos distintos en cuanto al mundo estático detalles del terreno mejorados materiales del terreno teselados en 3d árboles 3d mejorados con una mayor diversidad acantilados mejorados también en cuanto al mundo vivo terrenal también rebaños de animales y migraciones tráfico marítimo mundial en directo tráfico aéreo real y preciso con modelos y libreas del mundo real tráfico también de vehículos mejorado muy interesante y en el tercer lugar en cuanto al mundo dinámico las estaciones completas estaciones del año completas las cuatro las auroras boreales y la aurora austral también tornados y tormentas esto también como saben lo que respecta a irmo y sin muy 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 interesante seguimos amigos con que socios aeronáuticos está trabajando ahora microsoft flight simulator 2024 bueno pues ellos han anunciado que están trabajando han anunciado en diferentes momentos por ejemplo el 13 de marzo anunciaron que estaban asociados con flight fx y han confirmado también las siguientes aeronaves de este desarrollador la cirrus sf-50 vision jet y la jetsong one el 24 de marzo anunciaron que también están trabajando siguen trabajando con inhibils y va a crear el airbus a 400 m y el airbus beluga xl para el simulador el 5 de junio hace nada han anunciado que tres socios más están creando ya otros otras aeronaves como pueden ser la carenado sesna 188 ag truck la blackbird ericsson s 64 skycrime y dc designs la facial republic ats thunderbolt 2 en definitiva amigos como ven hemos ofrecido una gran review de lo que se nos viene el flight simulator 2024 recuerden 19 de noviembre con nosotros y pasamos ya amigos al capítulo de añadidos de addons y aeropuertos para microsoft flight simulator y comenzamos con la última versión que nos ofrece tecno brain de su aeropuerto de yao ubicado en osaka este aeropuerto de yao es de segunda clase o lo que se llama también aeropuerto regional a pesar de esto este aeropuerto de yao no tiene vuelos regulares sin embargo este aeródromo es utilizado habitualmente por escuelas de vuelo clubes y servicios charter el aeropuerto también es utilizado por las fuerzas terrestres de autodefensa de japón que tienen una base en este aeropuerto bien pues el desarrollo que nos ofrece aquí su versión particular tecno brain ha sido recreada de manera absolutamente realista y viene con características entre ellas pues texturas pbr señales realistas en las calles de rodaje y marcas en el suelo además de incluir una serie de importantes edificios emblemáticos que circundan el aeropuerto y bueno y dado que este aeropuerto está situado nada más y nada menos que en la concurrida y gran ciudad de osaka en japón el desarrollador también ha tenido muy en cuenta el rendimiento que esto no sea un obstáculo para disfrutar plenamente de este aeropuerto muy bien amigos pues este este aeródromo aeropuerto yao de la ciudad de osaka desarrollado por tecno brain está ya disponible en la web de sin market por 19 con 99 euros y como siempre recordarles que todos los enlaces de los productos anunciados en el vídeo los tienen disponible en la descripción del mismo para que tengan acceso directo a ellos pero sin lugar a dudas amigos la gran novedad en este capítulo de aeropuertos es lo que ya le adelantábamos la semana pasada y es que finalmente a biotech simulation software ha lanzado su tan esperada interpretación del aeropuerto internacional de frankfurt en alemania el desarrollador ha creado previamente este mismo escenario tanto para explain 11 como en la versión número 12 y como forma de agradecer a los usuarios por su continuo apoyo pues ha traído este aeropuerto de forma totalmente gratuita el aeropuerto de frankfurt de a biotech que presenta edificios modelados y texturizados totalmente personalizados de una manera que según el propio equipo es un trabajo de mucha paciencia la plataforma se ha mejorado con soporte para gcx pero también con equipos de servicio en tierra personalizados como vehículos pushback carros y tractores para equipaje autobuses y mucho más además el edificio de la terminal presenta un interior de terminal detallado también a biotech que ha incluido puntos de interés en referenciales aunque no ha dado detalles de cuáles son estos puntos de interés así que amigos habrá que descubrir lo recuerden que este aeropuerto es un regalo de este desarrollador se ofrece totalmente gratuito y donde lo podemos conseguir pues lo tenemos ya disponible insisto de forma absolutamente gratuita a través de la plataforma de orbex directo y en cuanto a complementos interesantes para el simulador volvemos a hablar de paralel 42 puesto que pronto va a lanzar su paquete airbus 320 inmersión para microsoft flight simulator bueno ya conocemos a paralel 42 sobran aquí las presentaciones lo importante es que este nuevo paquete para el airbus 320 agregará una gama de nuevos efectos en esta aeronave no es específico de un solo desarrollador sino que el paquete a 320 inmersión agregará efectos a todos los aviones predeterminados de asobo y el inibils a 320 neo junto con también otros como el de fénix o de latin vfr el fly by wire a 320 neo también está incluido en este addon de paralel 42 por lo tanto amigos independientemente de cual sea tu a 320 favorito para volar en el simulador el paquete de efectos de paralel 42 estará disponible se han agregado hasta 17 impresionantes nuevos efectos como estamos viendo en las imágenes comenzando con las estelas estelas de vapor también estelas representadas con total precisión en el simulador los efectos de la condensación dinámicos en el avión otros efectos también en el propio terreno efectos de lluvia etcétera etcétera bueno pues amigos tendremos disponible este paquete a 320 de paralel 42 el próximo 21 de junio y costará en torno a 15 dólares además también han indicado que para que funcione perfectamente previamente tienes que tener también el paquete sim fx del que también hemos hablado en este capítulo de novedades y terminamos el capítulo de novedades de esta semana amigos con un bonito aeropuerto que llega por fin al simulador se trata del aeropuerto de ginebra en suiza y es que la pintoresca ciudad de ginebra pues por fin ve como su famoso aeropuerto de cointrin cobra vida en microsoft light simulator y todo gracias al desarrollador rd precepts el aeropuerto internacional de ginebra cuenta con una pista de 3900 metros de largo y recibe vuelos desde todo el mundo incluidos viajes trasatlánticos vuelos desde medio oriente y una multitud de destinos europeos sirviendo como centro de operaciones tanto para swiss international airlines como para easy jet europe hay una multitud de posibilidades de realizar vuelos desde este aeropuerto magníficamente ubicado en medio de la impresionante paisaje de suiza iride precepts dice que su producto presenta una versión muy detallada del aeropuerto de ginebra y sus alrededores con las últimas tecnologías en lo que respecta al modelado 3d y desarrollo de escenario se incluyen interiores muy detallados como estamos viendo y modelado personalizado de terrenos y edificios con más de mil objetos también en las áreas circundantes del aeropuerto pues este aeropuerto de ginebra desarrollado por rd precepts está ya disponible en la web de simmarket.com por un precio de 17,99 euros pues nada amigos hasta aquí hemos llegado espero que les haya gustado novedades de esta semana centrado en Microsoft Flight Simulator 2024 y como siempre esperando que haya sido de tu interés te invito a que te suscribas al canal darle a la campanita por supuesto regálanos un like y síguenos en nuestras redes sociales facebook tenemos nuestro canal de whatsapp y nuestro servidor de disco nos vemos en el próximo adiós